Hola amigos, bienvenidos a Comixeros, en esta ocasión vamos a hacer el análisis de la nueva promoción de Sabritas Embolsate una lana Ok, lo primero que vamos a hacer es entrar en sabritas.com.mx Ya que ahí nos van a decir todo lo que necesitamos saber de esta nueva promoción Aquí en la página podemos ver que nos dice como se llama la promoción Embolsate una lana Después nos dice, busca el cupón termosensible Frota y participa para poder ganar mil pesos Hay premios diarios Ok, bajamos un poquito más Y aquí nos dice la mecánica Pero como vamos a ver los términos y las condiciones No es necesario que lo veamos en este momento También nos dice que podremos encontrar tiras de 1, 2, 3 Esta es una plataforma de pagos electrónicos Pero también, ahorita lo vamos a ver en los términos y las condiciones Y al final ya tenemos el ranking y los ganadores Esta promoción ya empezó pero no hay problema Estamos a muy buen tiempo de poder participar Bueno, ahora sí, vámonos a los términos y condiciones para checar todos los datos importantes de la promoción En la parte inferior izquierda Ahí está la pestaña para poder ver todos los datos de la promoción Aquí ya estamos y nos dice todos los datos Pero como siempre yo ya los desglose de una forma más práctica Para que ustedes sepan exactamente los detalles más importantes Empecemos por la vigencia Esta promoción es del 31 de agosto al 15 de noviembre de 2019 Aquí nos dice que va a haber 244 millones de tiras Para poder canjear en 1, 2, 3 Con un valor de 5 pesos También nos explica que hay 4,900 premios Con un valor de 1,000 pesos cada uno Ahora vamos con los bloques de participación Aquí nos dice que bueno Los premios van a ser de 1,000 pesos como ya nos habían explicado Que el primer bloque va a ser del 31 de agosto al 4 de octubre En este bloque tan solo va a haber 20 premios diarios Pero también nos explica que si alguien no canjeó su premio Por decirlo así, el día de hoy pasa al siguiente día Un ejemplo sería que el día de mañana habría 21 premios Ahora veamos lo del segundo bloque Aquí nos dice que es del 5 de octubre al 15 de noviembre Y ahora va a haber 100 premios Así que estamos en la mejor época como ya les había dicho Para poder participar A partir de ahora al ser 100 premios Es más fácil poder ganar Lo anterior fue con respecto a los premios por 1,000 pesos Pero ahora vamos a ver lo de las tiras de 1, 2, 3 Aquí nos dice que también está dividida la promoción en dos partes La primera es del 31 de agosto al 27 de septiembre Y en esta solamente vamos a poder canjear una tira por semana ¿Qué significa esto? Que si nosotros canjeamos un código un día sábado Tendremos que esperar hasta el siguiente sábado Para poder registrar otro código Y en el segundo bloque que es del 28 de septiembre al 15 de noviembre Vamos a poder canjear hasta 3 códigos por semana Muy bien, ahora si vamos con la mecánica Lo primero que tenemos que hacer como siempre Es comprar una bolsa que traiga la tira de la promoción Después tenemos que checar si encontramos el código para poder participar Ingresamos a la página de sabritas.com Y ahí vamos a registrar nuestro código Obviamente nos van a pedir que nos registremos Para poder participar en esta promoción Ya cuando hayamos ingresado todos nuestros datos Nos van a mandar a una página de Facebook Que es la fanpage de promociones PepsiCo México Y ahí vamos a tener que aceptar los términos y las condiciones Con lo cual nos va a aparecer un chat En este chat vamos a poder registrar nuestros códigos ¿Cómo va a funcionar la mecánica? Es una trivia de 3 preguntas muy sencillas Bueno, algunas sencillas, otras no tan sencillas En la cual cada respuesta correcta va a valer 20 puntos Así que vamos a poder ganar hasta 60 puntos Pero no solamente tenemos que contestar bien las preguntas Sino hacerlo rápido Ya que entre más rápido lo hagamos Más arriba del ranking estaremos En el punto 5 nos dice que si estamos dentro del ranking de ganadores Nos van a mandar un mensaje El cual tenemos que contestar en las siguientes 48 horas Ahí nos van a pedir más datos Si no contestamos nos descalifican Así que hay que tener mucho cuidado con esto Si validamos nuestros datos Recibiremos un correo electrónico Dentro de los 6 días siguientes En el cual nos dirán que somos ganadores Y después tendremos que esperar hasta 5 días más Para ya recibir nuestro premio Ahora hablemos con respecto a las tiras de 123 Aquí nos dicen que podremos encontrar dentro de las bolsas También estas tiras Que tenemos que entrar al sitio www.123.com.mx Diagonal envolsate una lana Para que ahí podamos registrar el código Y nos den 5 pesos de saldo Después de ingresar a la página Tendremos que generar un perfil Para poder canjear el código que nos haya salido Estos códigos son acumulables Como les comentaba es una plataforma En la cual podemos pagar servicios online Ya será cuestión de que ustedes ingresen a la página Para ver en qué pueden gastar su saldo Ahora vamos con las restricciones del consumidor Aquí nos explican Que esta promoción es para mayores de edad Así que si no eres mayor de edad Pídele a alguno de tus familiares Que te apoye con esta promoción Ya que si no, no vas a poder ganar También nos dice Cuáles son los datos que nos van a pedir Este, para poder participar Lo clásico de siempre Teléfono, dirección, nombre completo Nos dice que también necesitamos Una cuenta de correo electrónico Solamente puede haber dos usuarios O más bien dos participantes de la promoción Con un solo domicilio Otro dato muy importante Es que nos dice que si vamos a participar Solamente podemos ingresar 5 códigos al día Otro dato también sumamente importante Es que vamos a poder ganar una vez a la semana ¿Qué significa esto? Que podemos participar 7 veces a la semana Pero solamente vamos a poder ganar una vez Otra vez el mismo ejemplo Si gano hoy sábado Tendré que esperar hasta el próximo sábado Para poder ganar otros mil pesos Pero faltan muchas semanas Así que podemos acumular mucho dinero También nos dice que vamos a poder También nos dice que vamos a poder ver nuestro ranking Dentro de la página principal Como ya vimos al principio Hay un ranking Y ahí podemos saber en qué lugar estamos Aquí en entrega de premios Nos reiteran lo que ya habíamos visto Lo de que tenemos que validar nuestros datos Que nos van a mandar un correo electrónico Pero el cuarto punto si es importante Aquí nos dice que nos va a llegar un folio El cual vamos a poder cambiar en HCBC En el banco HCBC Y que vamos a necesitar el folio Y una identificación oficial Muy bien Aquí están los documentos que necesitamos Para poder cambiar nuestro premio Nos dicen que puede ser La credencial para votar El pasaporte Credencial del INAPAN Y credencial del IMSS Ok Así que solamente son estos cuatro documentos Los que vamos a poder utilizar Otro dato muy importante Que tenemos que tener en cuenta Es que Si ya tenemos el folio Tenemos hasta el 29 de noviembre Para cambiarlo ¿Qué pasa? Si llegamos al 30 de noviembre Ya no va a ser válido Aunque tengamos el folio Y bueno Otra vez nos reiteran lo mismo Tenemos que ser mayores de edad Bueno Por último Algo que tenemos que tomar en cuenta Aquí viene el teléfono En el cual nos podemos comunicar Por si tenemos algún problema O tenemos algún tipo de aclaración Así que tómenlo en cuenta Pues muy bien Estos son todos los términos Y las condiciones Que tenemos que tomar en cuenta Para esta nueva promoción De sabritas Así que regresemos A la página principal Esta es la promoción ¿Cómo la ven? ¿Ya están participando? Quería comentarles Que si ya vieron El anterior video En el cual estaba regalando códigos Quiero decirles Que ya me terminé los códigos Espero que alguno De los que hayan recibido Estos códigos Haya podido ganar Pues bueno Si este es tu primer video Y te gustan las promociones Comixeros es tu canal Pues muy bien amigos Por esta ocasión es todo Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!